Esto me pasó hace no más de dos años, por motivos de trabajo tuve que cambiarme de hogar a otro estado y al ser solo, yo, fue un proceso de adaptación muy rápido. La casa donde vivía era un coto residencial nuevo, es muy seguro y se estaba habitando rápido, pero cuando llegué era común ver uno que otro terreno baldío por las cuadras. Por las mañanas salí a correr al parque del coto y un día vi a una gata recién había parido. La gata vivía en un lote baldío y al parecer no le faltaba nada, ya que muchos vecinos le daban de comer. Digamos que era una callejera, pero toda la cuadra velaba por ella. Fue entonces que al salir a correr en las mañanas, les dejaba siempre en su tazón un sobre de comida y ya era común ver a los gatitos esperándome. Al tiempo, empecé a salir con una chava y fue cuando todo empeoró. Cada día empecé a sentirme más cansado, más no enfermo. Bajé mucho de peso y aunque me iba bien en el trabajo, sí sentía que todo lo que respondía a mi salud se desmoronaba, pero ningún médico me decía que tenía, a sus ojos solo era estrés y ya. Fue entonces que dejé de salir a correr y así pasaron los días. Una noche, escuché que en mi cochera un gato maullaba, pero muy bajito, así que me paré para ver qué pasaba y ahí estaba la gata que alimentaba por las mañanas. Sé que parecerá imposible lo que voy a decir, pero cuando la vi, esta gata se metió debajo de mi carro y con la boca tomó a uno de sus gatitos hijos, que ya tendría unas 6 semanas, y me lo puso en mis pies, como si nada la gata mamá se retiró dejándome el gatito allí. La verdad me asusté un poco, pero amo a los animales y quizás por lo apagado que estaba, me agradó la idea y me quedé con el gatito, que llamé Aceituno. La chava con la que salía odiaba a mi gato y mi gato a ella y eso se me hacía muy raro. Mejoré un poco en salud desde que tenía el gato, pero aún así te a mis recaídas. A los días me precaté que el gato pasaba horas viendo mi baño de manera fija y cuando abrió la puerta para entrar, se ponía muy inquieto y no sabía qué hacer. Entonces se me hizo fácil cargarlo, que al estar a la altura del lavamanos, se subió y con una mano tiró mi cepillo. Cuando tomé el cepillo, el gato empezó a maullar mucho, como si le apretaras la panza. Le puse atención al cepillo, que era el que siempre uso, y me di cuenta que no tenía ningún pelo enredado, lo cual era imposible, porque yo lo tengo muy largo y cuando estaba enfermo, se me caía por montones y no recordaba haberle quitado. Eso me sacó de onda y me asustó mucho. Al día siguiente me bañé y el cepillo acabó con mucho pelo enredado, y así lo dejé. Ese día la chava con quien salía se quedó a dormir. Cuando se fue, lo primero que hice es ver mi cepillo y estaba limpio, sin ningún pelo, y cuando tomé el cepillo, aceituno empezó a maullar. En ese mismo momento tomé el celular y le dije a la chava que no quería saber nada de ella, y si me enteraba que me estaba haciendo brujería, gastaría todo mi dinero en devolverle el trabajo, y jamás supe de ella. Y desde ese día ya estoy sano y me siento como nuevo. Sobre aceituno, allí anda el vago. Es bien juguetón, y desde entonces que llevo una chava a mi casa, veo como actúa el gato, que me quedó claro que es mi seguro de vida, contra brujas y maldad. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.